Un consejo que va de maravilla, fuera de casa ponte la mascarilla. Recuerda a los padres y a los hermanos, antes de salir, lávate las manos. En el parque o en el trabajo, no des nunca besos ni abrazos. Si tocas algo, ponte gel, a tus manos les sientan bien. Puede parecer un rollo total, pero hay que mantener la distancia social. Tú vorás, el que faz, pronto al COVID este rap. Tú vorás, el que faz, pronto al COVID este rap. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!